En el futuro de hoy tenemos que tener muy presente que sólo las personas que encuentren un propósito en su vida, un propósito real que las motive de verdad, podrán adaptarse a los constantes cambios que nos esperan. Y aquí me gustaría hablaros de un concepto que es el Ikigai, que para mí sirve como una brújula que llevo desarrollando a través de los años y constantemente me ayuda a saber si estoy bien encaminado en mi vida. Cuando tú encuentras un propósito, dejas de llamar trabajo a lo que haces, cuando hay realmente tu propósito. Cuando encuentras tu propósito de vida, pues dejas de pensar por las mañanas, que rollo, tengo que ir a trabajar. Si realmente consigues ese Ikigai, si consigues encontrar tu Ikigai, que es un concepto japonés, pues ahí el resto la verdad es que se hace mucho más fácil. Pero, ¿qué es eso del Ikigai? A mí me gusta hablar, decir que cuando tú encuentras tu Ikigai o tu propósito de vida, es uno de los días más importantes en tu vida. O, si tienes hijos, claro está, si no los tienes, no. O cuando tus hijos encuentran ese Ikigai, pues también es muy importante. Porque sabes que tú te puedes, y perdonar por ponerme tan así melancólico, tú puedes morir con tranquilidad. Cuando tú consigues que tu hijo tenga claro su Ikigai y empiece a trabajar y a vivir en base a encontrar su Ikigai y lo consigue, pues ese día ya puedes morir tranquilo. Porque le has dejado a tu hijo lo mejor que hay. Pero os empezaréis ya a preguntar, ¿pero esto del Ikigai qué es, no? Bueno, el Ikigai está basado en cuatro grandes bloques, que es un poco lo que tú intentas conseguir. De hecho, yo lo que hago, esta brújula, yo le llamo mi brújula, lo tengo hecho desde hace años y cada seis meses hago una revisión de la brújula. Y a mí me encanta decir que yo estoy en un 90% de mi Ikigai, si no más, el 90% lo pongo yo, es decir, más o menos. Después os hablaré de mi Ikigai y de alguna manera me desnudaré ante vosotros en algo bastante personal, pero que no me importa compartir en cómo yo he ido y en qué grado estoy de consecución de mi Ikigai, ¿no? Y se trata de definir lo que amas, lo que eres bueno, por lo que te pagan y lo que necesita el mundo. Bueno, más que lo que necesita el mundo es lo que, aparte de lo que necesita el mundo, pues lo que puede necesitar tu comida cercana, tu familia, tu entorno, ¿no? Pero también puedes definir lo que necesita el mundo. Y tú, cuando consigues que lo que amas es en lo que eres bueno, pues ahí podríamos decidir que has encontrado tu pasión. Si encima en lo que eres bueno es por lo que te pagan, al final eso sería tu profesión. Si es lo que amas y lo que necesita el mundo, encuentras tu misión. Y si encima es por lo que te pagan y es lo que necesita el mundo, encuentras tu vocación. Al final se trata de que lo que amas, es lo que eres bueno, por lo que te pagan y es además lo que necesita el mundo, encontrar ese equilibrio en todos esos aspectos. Pues cuando tú tienes el equilibrio consigues tu Ikigai. ¿Qué pasa cuando alguna de esas partes no están en equilibrio? Es decir, es lo que tú amas, es lo que eres bueno y además es lo que necesita el mundo, pero, oye, no te pagan o te pagan fatal. Bueno, serás feliz pero pobre. Entonces no estarías encontrando tu Ikigai. ¿Qué ocurre cuando es lo que amas, es lo que te pagan y de alguna manera lo que necesita el mundo? Pero no es en lo que eres tú realmente bueno. Esos aspectos que tú, vamos, eres un crack, ¿no? O una crack. Pues bueno, está bien, pero de alguna manera te faltaría ese punto de es que yo soy el mejor en esto, ¿no? Entonces tendrías un cierto sentimiento interior de fracaso porque en lo que tú realmente eres bueno no lo estás aprovechando al máximo, ¿no? Tenemos ese sentimiento de alguna manera de fracaso. Si es en lo que eres bueno es por lo que te pagan y de alguna manera haces algo bueno para el mundo, pero no es lo que amas, no es lo que realmente a ti te motiva en lo que entras tú en estado de flow, pues bueno, estaría bien, pero de alguna manera tendrías una vida un poco aburrida. Porque lo que amamos es lo que realmente nos da esa chispa, esa parte de que amo lo que hago, ¿no? Entonces, si es lo que amas es lo que eres bueno y es por lo que te pagan, pero eso que tú haces no tiene un beneficio al mundo, en el fondo tienes una vida sin propósito, ¿no? Porque no estás dejando ningún legado, no estás dejando nada, simplemente bueno, es una parte tuya, tú lo amas, te pagan por ello y eres bueno, pero es una parte simplemente tuya. No dejas ese legado al mundo, no dejas ese legado al mundo, ¿no? Entonces esto sería una vida que, bueno, no está mal, pero no tienes ese propósito. Entonces sigue el Ikigai desequilibrado. Os voy a explicar un poquito cómo yo tengo ese Ikigai, como os decía, lo tengo desarrollado. Es más, ahora os lo explico en detalle, pero he incluido también otras cajas para que me ayude a trabajar la brújula. Entonces, ¿qué es lo que yo amo? A mí me encanta imaginar e investigar el futuro. Me encanta intentar visualizar, intentar ver cómo será el futuro, porque lo decía, creo que era Woody Allen, dice, me encanta conocer el futuro porque será el lugar donde voy a vivir, ¿no? Y eso me ayuda a prepararme, ¿no? Me encanta ayudar a empresas y destinos a adaptarse a ese futuro. Me encanta sobre todo también, no solo empresas, sino esa parte humana, ayudar a emprendedores, empresarios, a encontrar el equilibrio personal y profesional. Sobre todo me ayuda mucho entrar en contacto con emprendedores porque esos emprendedores, aprendo un montón de ellos, ¿no? Porque me dan otra visión de las cosas. Me encanta fomentar la sostenibilidad, de hecho, bueno, los que me conocéis un poco sabéis que vengo del turismo y viví en Costa Rica en los años 90. Y ahí aprendí que la sostenibilidad, viví ahí cuatro años, que la sostenibilidad es un elemento primordial para el futuro del planeta, ¿no? Por eso, cuando volví a España en el 96-97, hice un máster en gestión empresarial del medio ambiente y en aquella época era muy raro esto de los másteres de sostenibilidad. Trabajé para la Fundación Biodiversidad, desarrollando normas, la Fundación Biodiversidad y el ICTE, o para un instituto que se iba a crear de lo que era la Red Natura 2000 para los cotos de caza y todo eso. Me encanta fomentar el bienestar del ser humano, especialmente a través de Mindfulness Ejecutivo y de Mindful Travel Destinations, que son dos proyectos que he puesto en marcha en estos últimos años. Me encanta conceptualizar los proyectos, me encanta conceptualizarlos, dibujarlos, más como un concepto, ¿no? Visualizarlos, visualizo mucho. Me apasiona, me encanta el nomadismo digital, que yo le llamo temporal, de hecho es uno de los sueños que tengo, de llegar a con mi mujer, a compenetrarnos tanto en el trabajo que podamos en un futuro, hasta desarrollar proyectos que nos permitan ir a otros lugares durante un pequeño tiempo y trabajarlos, ¿no? Me gusta mucho el mundo wellness, el mundo de los spas, los masajes, los tratamientos. Y una cosa que mezcla la sostenibilidad y el arte, que es PetrolArt, que desde el año 91 pito con petróleo reciclado, ¿no? Que recojo del mar y entonces cuando tengo tiempo y va por rachas, ¿eh? Esto de PetrolArt. Ahora hace tiempo que no pinto, pero bueno, para el año que viene, el 2021, si yo empecé en el 91, cumplo 30 años, así que estoy viendo a ver qué hago, porque claro, no se cumplen 30 años cada día, ¿no? Entonces, eso es lo que amo. Después, en lo que soy bueno, aquí hay que hacer un trabajo doble. Una parte primero honesta, es decir, oye, ¿qué ves que la gente le gusta lo que hago, no? ¿Dónde me valoran más o todo eso? Y también pregunté a mi mujer y a mi hijo, oye, ¿en qué cosa creéis vosotros que soy bueno? Entonces, yo soy bueno y hay que decirlo sin, ¿cómo se dice? Que no necesito abuela, ¿no? Hay que ser honestos y hay que decirlo sin rubor. Pues yo soy muy bueno en comunicar y empatizar, sobre todo porque eso refuerza, es pensamiento positivo, ¿no? Si tú eres bueno en algo, no hay que esconderlo. Desde la humildad, desde decirlo sin hacerse mucho el chulito, pero es desde la humildad decir, oye, yo soy bueno en comunicar, en empatizar, en formar a las personas. Yo veo las notas que tengo de mis cursos presenciales, ¿no? Del conocimiento que tengo y cómo lo comparto de la manera que tengo, empática y directa y con ejemplos de formar a las personas, ¿no? Soy bueno en visionar el futuro a medio y largo plazo. La gente me lo dice, jolines, esto ya lo decías tú hace años y mira, ahora es una realidad, ¿no? Soy bueno en conectar cosas, personas y proyectos, ¿no? A proyectos. Soy bueno en adaptarme rápidamente al cambio, eso me lo dice mucho mi mujer. Y también me dice que soy muy bueno en vivir en la incertidumbre, que soy capaz de manejar la incertidumbre bastante bien, ¿no? Que la llevo bastante bien. Por eso también me he animado a crear este curso de vivir en la incertidumbre. ¿Por lo que me pagan? Pues me pagan por ayudar a innovar y a emprender a empresas. Me pagan por formar en transformación de cultura empresarial, en relaciones humanas, todo lo que es la parte de mindfulness ejecutivo, de inteligencia emocional, de las denominadas ahora soft skills, ¿no? Me pagan por tanto formación online como presencial, por generar contenido, por dar a conocer productos y empresas, por los libros que vendo de desconexión digital y mindfulness ejecutivo. Y me pagan también por proyectos que realizamos con un grupo de, para mí son ya amigos, pero son grandes profesionales, que son los roundcubers, tanto para empresas como territorios, o los denominados destinos turísticos, pero que nosotros ya trabajamos desde un punto de vista de territorio, ¿no? ¿Y qué es lo que necesita mi entorno? ¿Qué es lo que veo que necesita el mundo? Pues necesitan nuevas metodologías para innovar, necesitan paz interior y desconexión digital, necesitan un mundo más sostenible y saludable. Mi entorno directo, que es mi entorno directo, pues más seguridad económica, ¿no? Aunque yo sepa vivir en la incertidumbre, eso no signifique que mi familia necesite pagar la hipoteca y pagar y tener un mínimo de seguridad, ¿no? Sobre todo cuando tienes un hijo o más hijos, ¿no? Mi familia también necesita que pase menos tiempo viajando. La verdad es que estoy poco en casa. Evidentemente ahora, a colación de la situación actual, pues cada vez hacemos más cosas online y menos cosas viajando, ¿no? Entonces eso yo lo agradezco. Y también necesita un nuevo modelo de educación, de formación, ¿vale? Si veis, la mayoría de cosas están relacionadas porque la paz interior y la desconexión digital que necesita el mundo es lo que yo fomento y además es por lo que me pagan y es por los libros que he escrito, ¿no? Y además, bueno, esa parte de formación a las personas relacionada con este nuevo mundo, este nuevo modelo de educación es lo que estoy de alguna manera desarrollando y es lo que amo. Entonces, como veis, está todo bastante en equilibrio entre lo que amo, por lo que me pagan, en lo que soy bueno y lo que necesita mi entorno. Ese sería el ikigai tradicional. Entonces yo lo que recomiendo es que cojáis una hoja grande en blanco y creéis esas cajas. Lo que amo, por lo que me pagan, en lo que soy bueno y lo que necesita mi entorno. Y cuando empiezas a tener equilibrio en todo eso, es uno de los primeros pasos para aprender a vivir en la incertidumbre y sobre todo a gestionar esa ansiedad y estrés porque cuando tú haces lo que amas y además es por lo que te pagan, pues tienes un equilibrio muy bueno y como eres bueno porque es lo que tú eres bueno, pues eso no te cuesta tanto, entonces te estresa menos. Y si además eso favorece que tu entorno, que el mundo sea mejor, pues tú tienes una paz interior y una fuerza interior tan potente que apenas sufres de estrés. Yo, como os comentaba, he añadido algunas cajas para que me ayuden a reducir el poco estrés que yo tengo. En serio, he aprendido a manejarlo bastante bien. De hecho, la gente me lo dice mucho. Te veo poco estresado. Es que no me dejo estresar. En serio. Y yo creo que tener un ikigai bien desarrollado, no lo creo, estoy convencido que me ha ayudado mucho. Sobre todo a detectar lo que llevo mal, que es lo que me estresa en el caso. Entonces, trabajar con personas tóxicas, prepotentes y poco innovadoras lo llevo fatal. Tener horarios estrictos. Hace poco recibí, hace un mes o un mes y medio, recibí una oferta de una consultora importante a través de LinkedIn, de un headhunter, que me proponía un trabajo, vamos, que iba a ser la leche, ¿no? Pero me exigía un horario de bajar a Madrid. Bueno, todas esas cosas por las que yo dejé los trabajos que tenía anteriormente. Entonces le dije, oye, mira, qué honor que habéis pensado en mí, que me siento orgulloso de que me hayáis tenido en cuenta, pero yo no puedo dedicar un horario así estricto desde que descubrí que puedo ser propietario de mi tiempo, pues prefiero seguir viviendo en la incertidumbre, ser una autónoma, no saber muy bien qué va a pasar en el futuro, pero tener mi propio horario, ser propietario de mi tiempo, eso no tiene precio, como decía el anuncio, ¿no? También me gusta definir lo que me gustaría tener un futuro, pues bueno, la verdad es que lo de Petrolart, una de las cosas que me frena un poco es que, bueno, imaginaros pintar con petróleo lo sucio que es y el olor y todo, aunque después los cuadros, curiosamente, ya no huelen, pero sí necesitas un lugar independiente. Antes tenía una casita de madera en el jardín, pero esa se pudrió, y bueno, y hasta ahora no he encontrado otro lugar. Sí me gustaría tener un espacio en un futuro para poder pintar, para hacer también talleres y jornadas de Mindfulness Ejecutivo y Mindful Travel, y me gustaría también desarrollar el concepto más Trace for Peace en la Sierra de Guadarrama, así que esto también a mí me sirve para ir viendo hacia dónde quiero ir, ¿no? Y también ver en qué cosas tengo que mejorarlo para conseguir ese Ikigai pleno. Pues en mi caso, aprender más sobre tecnologías transformadoras, que es un tema que llevo un par de años investigando, pero la verdad es que me falta, tengo que encontrar más tiempo para ello, aprender más sobre el mundo Wellness, Spa y Aguas Termales. Entonces, quiero especializarme en CRM porque es un tema que me gustaría desarrollar más y aprender sobre la naturaleza y el paisaje de la Sierra Nacional de Guadarrama y del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, sobre todo ligado al concepto este de Trace for Peace de la Sierra de Guadarrama. Así que, como veis, el Ikigai está basado en estos cuatro bloques, lo que amo, por lo que me pagan, en lo que soy bueno y lo que necesita mi entorno, y yo, pues como me gusta adaptarlo e innovar un poquito, también pongo lo que yo llevo mal, lo que me gustaría tener en un futuro y lo que todavía tengo que mejorar. ¡Gracias!